Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. En El Santo del Día, hoy reseñamos la vida de Santa Juliana de Falconieri. Fundadora de las religiosas terciarias cervitas, sobrina de San Alejo Falconieri, tuvo la dicha de ser dirigida espiritualmente por San Felipe Benicio. Nació en Florencia en el año 1270 y provenía de una noble y rica familia. De niña, acostumbraba a pasar largos ratos rezando en el templo donde fue descubriendo su verdadera vocación y a los 15 años decidió ingresar a la Orden Terciaria de los Siervos de María. Santa Juliana permaneció en la casa de su madre, pero observando una conducta tan religiosa y tan santa como la de una fervorosa religiosa. Otras jovencitas que también sentían un llamado especial a la vida religiosa, les agradó este modo de practicar la vida consagrada y siguieron su ejemplo, llevando todas como distintivo un manto sobre la cabeza. Como el número de muchachas creció muy rápido, se formó la Asociación de Siervas de la Virgen María, de la cual Santa Juliana fue la superiora durante 35 años. La santa se caracterizó por su bondad, caridad, amabilidad y sobre todo por buscar el bien de todas las almas. Pasaba largas horas en constante oración y sus ayunos casi diarios los ofrecía como penitencia para conversión de las almas pecadoras. Falleció a la edad de 71 años. Otros santos que mencionamos hoy, Armando de Burdeos, obispo, e Isabel Chonau, mística. Señor, ayúdanos a cultivar la caridad, amabilidad y la bondad por intercesión de Santa Juliana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!